Enrique Hernández Son precisamente los de la Unión de Tepito, veamos la nota Locatales de la Plaza Meave aseguran que los asaltantes o extorsionadores que desataron una balacera donde hubo un muerto sobre el eje central son los de la Unión de Tepito Por razones obvias los entrevistados refieren que desde hace tiempo estos sujetos han penetrado a las plazas de casi todas las que se ubican en el eje central Si no le entramos con la extorsión te mandan a robar, se meten a las plazas y a punta de pistolas se llevan la mercancía Explicaron que no es la primera vez que sucede este tipo de delitos que tienen aterrorizados a los comerciantes, empresarios y trabajadores de tiendas Se sabe que los actores intelectuales de estos robos, secuestros y extorsiones en la zona son un tal llamado El Betito, Pancho Callagua, El Huguito y El Elvis Contratan menores de edad para causar miedo, porque no la piensan para disparar y se aprovechan porque salen rápido de la cárcel Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández Este lunes habrá diversas manifestaciones y movilizaciones por ser el Día del Trabajo 1 de Mayo Como es tradicional, cada 1 de Mayo habrá marchas hasta el momento, solo 4 están confirmadas La primera, tradicional y más grande, saldrá del Monumento a la Revolución desde temprano Habrá una que saldrá del mismo sitio de la CENTE Y se espera que esté presente la de la Coordinadora de la Educación también Una segunda de la Glorieta de la Palma caminará de igual manera por paso de la Reforma hasta Avenida Juárez Finalmente, desde la Embajada de los Estados Unidos habrá un contingente que también transitará la avenida en ambos sentidos La Secretaría de Seguridad Pública cerrará todas las vías principales y alternas, así que tome sus precauciones Todas terminarán su recorrido en el Zócalo, aunque por obras en la plancha se esperan a que algunos se queden en el hemiciclo a Juárez Así que sí puede evitar andar en el centro, ni se acerque porque podría quedar atorado toda la mañana Porque la información está en la palma de tu mano Alejandro Fernández No cabe duda que el sector obreo tiene muchas desventajas, sobre todo el salario que es tan raquítico Pero también el INSS ha dado cifras de que están en desventaja en torno a la capacitación y por eso hay muchos accidentes Ser militar o policía sin dudar es riesgoso, pero cada persona que decide ejercer alguna de esas profesiones sabe que en cualquier momento puede morir En una guerra o en un asalto y se preparan para esperar lo peor Sin embargo, las personas que deciden ser obreras no conocen el riesgo que corren de perder la vida por un derrumbe o el mal manejo de maquinaria pesada Como ocurrió en la avenida Toluca, en la colonia Olivar de los Padres de la Ciudad de México Donde se derrumbó un estacionamiento que dejó a 7 personas sin vida, 9 heridos Y en Colombia también ocurrió lo mismo, donde un edificio de 6 pisos dejó a 19 personas heridas, 20 rescatados y 5 muertos De acuerdo a datos del INSS, en México cada 8 horas pierde la vida un trabajador Porque la información tiene que estar en la palma de su uniforme Daphne Mora Ustedes que hace tiempo nos regalaban a nosotros cuando éramos niños un trompo o un valero Pero ahora ellos quieren un celular o una tableta, incluso otras cuestiones, veamos la nota Padres de familia, entrevistados por Noticias Rápidas, dijeron que gastaron alrededor de 3 mil pesos en promedio Con el fin de festejar a los niños de la casa Algunos comentaron que el regalo perfecto fue el celular, seguido de tabletas, videojuegos, entre otros aparatos digitales y electrónicos Así es que atrás quedó el trompo, el yo-yo, la lotería, el burro tamalada, el avioncito pintado en el suelo o el valero de madera Ellos quieren todos los regalos que sean electrónicos o digitales, dijo el señor Rodríguez Quien disfrutó también con su hijo en un evento que hubo en la delegación Cuauhtémoc Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández Y como todos los días le traemos el video viral que ha trascendido en las redes sociales Mientras millones suspiran por la inmortalidad, como decía Robert Penschley En Tailandia un hombre realmente creía ser inmortal Al grado en que durante 6 años realizó un ritual con una espada que funcionaba Sin embargo, se viralizan las redes sociales el momento en que descubrió que todos somos mortales Incluso él, que terminó con la vida al encajarse una espada en el corazón Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Tafne Mora Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero Lo que no tiene es su pasaporte y visa Así llegó a Visas HD Donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan Visas HD Usted tiene que estar informado también de manera sintetizada Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas Para funcionar en todo su potencial La nueva Fiscalía Anticorrupción deberá estar integrada por especialistas No solo en derechos, sino también en administración y contaduría Así como contar con una política de Estado con la que le apoye, señalaron los especialistas El gobierno de México estableció como prioridad convertir el turismo en una industria competitiva, diversificada e innovadora A fin de fortalecer la economía del país Aseguró el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Viernes inició el fin de semana largo con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo Que se celebra este lunes, primero de mayo El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la transformación de fondo Las que realmente ayudan a México pueden impulsarse por el camino del diálogo y de los acuerdos En el año 2009 fue uno de los más difíciles para el sector de la salud Por enfrentarse al virus de la influenza sin conocer su letalidad Pero ahora las autoridades del país están preparadas para afrontar las epidemias de esa naturaleza El Mora nos da cuenta todo acerca de las noticias internacionales Gracias Enrique, bueno pues te comento que Corea del Sur y Estados Unidos Han iniciado maniobras militares en el mar de Japón En medio de las crecientes tensiones con Corea del Norte Los líderes de la Unión Europea prometieron que respaldarán a su equipo negociador Durante el proceso de la salida de Gran Bretaña del bloque El Producto Interno Bruto de Estados Unidos registró un aumento de tan solo 0.7% Durante los primeros tres meses de este año El presidente de Estados Unidos a sus 100 días de mandato Ha asegurado que pensó que sería más fácil ser presidente Sin embargo afirmó que es diferente a llevar una empresa Aquí se necesita corazón, en los negocios no Miles de católicos egipcios, algunos con banderas del Vaticano Se reunieron este sábado en un estadio del Cairo Donde el Papa Francisco ofició una misa en medio de fuertes medidas de seguridad La policía también tiene que estar enterado, veamos las notas rojas Ladrones asaltaron con violencia un cybercafé ubicado en las calles de Bosque Antequera, Jardines de Morelos En el Estado de México, el robo fue captado por las cámaras de seguridad cerca de las 21 o 30 horas Cuando tres delincuentes armados entraron al negocio en el que se encontraban algunos jóvenes Pasando el tiempo y haciendo trabajos escolares En el video se aprecia como los jóvenes son amedrentados Mientras les intentan despojar sus pertenencias Antes de huir un sujeto intenta quitarle el celular a una joven Misma que no quiso entregarlo y a decir de los testigos El asaltante se espantó y le dejó el teléfono Finalmente aseguraron a los rateros disparando al aire Antes de huir a bordo de un Chevrolet Sonic color azul En el que los esperaba un sujeto Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina Que viajaban a bordo de una patrulla resultaron lesionados Este día al caer una bomba Molotov dentro de su unidad en la colonia obrera Delegación Cautemoc De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Los uniformados circulaban sobre la avenida Eje Central Esquina con 20 de noviembre Cuando un hombre arrojó una bomba a su patrulla Este explotó y ambos oficiales resultaron con algunas heridas Los policías, dicen los reportes Tuvieron que pedir auxilio a otros de sus compañeros de la corporación Tras este presunto atentado que ocurrió a las 4.30 de la mañana Los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Presentaron quemaduras en la cabeza, cara, brazos y piernas Por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital Tras la llegada de policías preventivos y paramédicos capitalinos Este domingo dos jovencitas de 17 años de edad Fueron asesinadas a balazos en calles de la Delegación Gustava Madero En la Ciudad de México Las mujeres identificadas como Lisbeth Alvarado Audelo y Tania Vizcaya Salinas Fueron ultimadas luego de abordar un taxi De acuerdo con el chofer del vehículo Quien sobrevivió al ataque Las jóvenes habían subido a la unidad apenas unos metros atrás Sin embargo al momento de avanzar Fueron perseguidas por dos hombres a bordo de una motocicleta Quienes dispararon contra las víctimas Al lugar de los hechos arribaron elementos De la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Para iniciar las diligencias correspondientes Los homicidas escaparon del lugar de los hechos Siete presuntos criminales fallecieron en un enfrentamiento Con miembros del Ejército Mexicano en el poblado de La Gruya Cerca del municipio de Minerales en Chihuahua Informó la Fiscalía Estatal En un comunicado De acuerdo con el reporte oficial A las dos de la tarde Quince militares iban a bordo de dos vehículos Que dedicaran a la comunidad de Al Arroyo Amplio Fue entonces cuando los agresores abrieron fuego Disparándoles con armas de alto poder Por lo que reveron la agresión e indicó el comunicado En el lugar de los hechos Incautaron entre varios objetos Cinco armas largas Un arma corta Siete chalecos Y unos 400 cartuchos útiles Porque la información tiene que estar En la palma de tu mano Alejandro Fernández Les deseo las mejores de las suertes Y como todos los días Estaremos atentos para cualquier Información que salga Y usted esté enterado de manera veraz Y al momento en la palma de su mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!